Yo creo que lo hemos intentado, pero bueno, al final lo que manda son los goles. Hemos recibido uno, no lo hemos hecho ninguno. El equipo sabía que hoy era un día muy importante y no hemos conseguido la victoria. Quedan 14 partidos, 42 puntos, matemáticamente es posible. Moralmente se ve a los jugadores retirarse de los vestuarios moralmente hundidos. ¿Qué se le puede decir a esta afición? No, lo único que no vamos a atrever a la toalla es que vamos a seguir intentándolo. Sabemos que está muy complicado, pero bueno, no hay otra, hay que seguir. Yo creo que la gente se merece que el equipo siga luchando por ganar partidos y ahora tenemos otro, intentar ganarlo en casa sobre todo para darle una pequeña alegría a la gente que creo que se lo merece. Ahora Europa League no es el mejor momento. Supongo que no hay muchas ganas de jugar competición europea en esta situación doméstica, ¿verdad? No, nosotros sabemos que lo que queremos solo es la liga, que es lo que nos toca de comer. Creo que es lo más importante, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Ya el partido de hoy lo hemos perdido, ahora hay que pensar en el jueves, que es lo que nos queda. Pero sí que es verdad que la gente hoy queda muy tocada. Gracias Rubén. Gracias Rubén. Gracias Rubén.